Hablando de el tema Frida Sofía, realmente en los últimos años siempre preguntamos por ella, pues este próximo 2022, ¿cómo pinta para Frida Sofía? ¿Cuestiones legales? ¿Qué habrá de ella? Fíjate que, no sé si fue en tu programa, que yo dije que veía una reconciliación con la familia. Ok. Y esa reconciliación se daba y me vuelve a salir aquí la familia, un sacrificio. Entonces, algo que la familia va a pasar, como lo que está pasando con Silvia Pinal, que va a hacer que se sensibilicen y que pueda haber una reconciliación. Yo ya no veo los procesos legales. Siento que van a llegar como a una, no a acuerdos, pero sí como a bajarle tres rayitas a la intensidad del problema. Ok. Creo que aquí nunca había salido eso. Creo que aquí había salido. Y esto es impactante porque todos pensamos que Frida seguía peleando con la familia y sobre todo con su abuelo, ¿no? El abuelo ya no lo vuelve, no quiere ni ver. Pero creo que con una buena parte de la familia va a haber reconciliación a partir de todo esto que está pasando con Silvia Pinal. Perfecto. Entonces, ahí está Frida Sofía. Se reconciliaría con una parte de su familia que finalmente, pues bueno, siempre este tipo de cosas son terremotos, ¿no? Para las familias, este tipo de situaciones de, pues, de ver en crisis a la matriarca, etcétera, ¿no? Para las familias, pues, de ver en crisis a la matriz 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 a la matriz.